A ver, ¿qué me pondré hoy? Sí, esta camisa es perfecta. Este color naranja llamará la atención. Ahora los zapatos. Estos son rubos. Sí, zapatos de deporte. Oh, están muy sucios. ¿Qué? ¿Cómo no me di cuenta de los sucios que se pusieron? Oh, mis zapatos favoritos están arruinados. ¿O no? Tengo una idea brillante. Oh, toma esa pasta y el cepillo de dientes. ¿Tienes un par de zapatos sucios que creías arruinados? Toma un tubo de pasta dental y úntala en la parte sucia de tu zapato. Sí, ahora usa tu cepillo de dientes. Uno diferente del que usas en la boca, claro. Ahora frota la crema en el zapato. ¡Frota muy bien! Una vez que termines, límpialo con un paño o una toallita húmeda. ¡Guau! ¡Se ven como nuevos! Muy bien, hora de ponerse en marcha. Y con estilo, por supuesto. Cuando te distraes conversando, no siempre ves lo que hay frente a ti. ¡Eso estuvo cerca! ¿Vas tú? ¿Con estas piernas pequeñas? De acuerdo. Puedo hacerlo. Primero debo estirar un poco. Muy bien, Charco. ¡Ya verás! ¡Ah! ¡No! Tan cerca y tan lejos. Genial, tengo los pies mojados. ¿Por qué pensé que mis piernitas podrían lograrlo? ¡Ah! Si no quieres arriesgar tu calzado, tu mejor opción es hacerlo impermeable. Simplemente frota una vela por la lona. ¿Ves cómo la cera se adhiere? Una vez que termines, utiliza el secador de pelo. Así, la cera formará una capa. ¡Hora de mojar estos bebés! Los charcos ya no son rivales para ellos. ¿Lo ves? No más pies mojados. ¡Tarán! Cuando compramos zapatos, olvidamos que primero hay que ablandarlos. La parte del talón es la peor. Solo una hora más de tortura. ¡Ay, ay, ay! Mis pies no merecen esto. ¡Me están destruyendo! Bueno, el deber llama. Odio estos tontos zapatos. ¡Ya no los soporto! ¡Ah! Es peor de lo que imaginaba. Todo por culpa de ustedes. ¡Vamos! ¡Estírate! ¡Esperen! Pensándolo bien. ¡Ah! Puedo sentir el estado zen. No por mucho. ¡Uf! Estuvo cerca. ¡Bela no se dará cuenta! ¡Estiremos a mis enemigos! Ponte calcetines muy gruesos como estos. Y luego los zapatos. Ahora pásales un secador de pelo. Una vez que te los quites, estarán estirados. Me alegra haberlos comprado. ¡Qué día! ¡Ay, salvada por la campana! ¡Por fin es hora del almuerzo! ¡Ups! Se me cayó el lápiz. ¡Oh, diablos! ¡Tenemos exactamente los mismos zapatos! ¿En serio? Es lo que sucede cuando ambas compramos en la misma tienda, ¿verdad? No quiero ser un clon. ¿Cómo puedo destacar frente a todos? Estas chicas van a transformarse. Mira este truco para convertir un aburrido par de zapatos en una obra de arte. Toma un poco de cinta y cubre las partes que no deberían ser pintadas. Ten cuidado aquí. Cualquier mancha de color puede arruinar toda la imagen. ¡Ahí está! Ahora es tiempo de ponerse el equipo de protección. Respirar los vapores de la pintura no es broma, gente. Bien, estoy lista. Llena un recipiente de agua lo bastante grande para que tu zapato entre. Ahora elige la pintura en aerosol y rocíala sobre el agua, así. Pon los colores de esta manera. Bien, es el momento de sumergirse. Es importante hacer esta parte lentamente para que los colores no se mezclen demasiado. ¿Firme? ¡Wow! Mira ese impresionante patrón de colores. No puedes conseguir algo así con un pincel y pintura normales. Una vez que el zapato se seque, retira la cinta que le pusiste antes. ¡No olvides la suela! ¡Bum, bebé! ¡Caramba, nena! Solo mira esas zapatillas. ¡Wow! ¿Dónde las conseguiste? ¿Esta antigüedad? Las tengo desde hace siglos. Los problemas de vestir no solo afectan la ropa. El calzado también es una víctima. Estas cosas nunca se quedan atadas. Será mejor que las ajuste para no caerme. ¡Y listo! Con eso bastará. ¡Oh! ¿Es una broma? ¿Ahora la otra? ¡Esto nunca se termina! Tal vez la respuesta esté justo frente a ti. ¡Wow! ¿Dónde conseguiste esas agujetas? Me vendrían muy bien. Las mías siempre se desatan. ¿No conoces el truco especial? Gira la agujeta de esta manera. Sigue así hasta completar unas cuantas vueltas. Toma la punta y pásala por el medio. Debe quedar bien ajustada. Quedó enroscada, ¿lo ves? Repite los mismos pasos del otro lado. No olvides tirar bien cuando termines. Esta es un poco más difícil. ¡Listo! Ahora las dos quedaron iguales. Júntalas y mete una punta en el resorte de la otra mitad. Haz lo mismo con el extremo opuesto. Mira que salga por el otro lado. ¿Y ya está? Ahora tira de ambos extremos y lleva las roscas al medio. Ajústalas tanto como quieras. Increíble, ¿cierto? Genial. Ya no volveré a tropezarme. Pero ¿cómo se desatan? Vaya, eso fue fácil. ¿Qué? ¿El examen se adelantó a las 12? ¡Oh, diablos! ¡Llegaré tan tarde! Toma tus cosas y vete, Sofía. ¡Olvide estos! ¡Lindos zapatos! ¿Pero estás segura de que puedes correr con ellos? ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Sofía, tu zapato! ¡Oh! ¡Oye, Cenicienta! ¿Esto es tuyo? ¡Oh, sí! Debí perderlo mientras bajaba. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Si tienes tacones que se resbalan, mejor haz un brazalete de tobillo. Pon pegamento caliente en el borde de la cinta y dóblala para cerrarla en el brazalete. ¡Perfecto! Ahora pon más pegamento caliente en la parte posterior, así. Pega la misma cinta en el zapato. ¿Ves? Ahora puedes estar segura de que no perderás tu zapato. Este truco no solo es práctico, sino que es súper lindo. Antes de una cita, Kevin se asegura de verse impecable. Y aún tengo algo de tiempo. Espero que le gusten estas flores. Solo queda ponerme los zapatos. ¡No! ¡Están muy gastados! ¡Me quedan diez minutos! ¡Milly! ¿Me prestas la plancha un momento? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Hagámoslo! Antes que nada, quita las agujetas. Rellena la punta con medias o algo similar. Apoya alguna tela donde usarás la plancha. Y rocíala con agua. Después, pasa la plancha lentamente por tu calzado. En más o menos un minuto estarán listos. ¿Notas la diferencia? Estos zapatos parecen recién comprados. ¿Quién habría imaginado que algo tan sencillo cambiaría tanto las cosas? ¡Impresionante! Será mejor que me vaya. ¡Cielo, debo correr! Kevin dijo que llegaría a las nueve. Lamento la demora. Pero estas flores lo compensan. ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Gracias!